Para la Promotora Fast Producciones Con mucho cariño señoras y señores Y tu amiga Baby Lu Verónica Villalubos Mujeres Así como lo querías tú ¡Vamos, vamos! Chicos, vasito, vasito, esto, así Toma, toma y acarra si puedes Mujer, ven un momento ¿Cómo dices? Mira, todo terminó Mujer, ven un momento Escucha, ¿qué se puede hacer? Se acabó, pues se acabó Lo nuestro Ya no puede seguir Ya lo sabía yo Porque tarde Tarde nos conocimos Amar, tenemos que terminar Estilo, ¿a dónde nos llevará? Tú lo sabías muy bien Hace tiempo lo nuestro Ya se había acabado Pero si nunca había empezado Porque lo que no nace Pues no crece Mujer, ¿de qué te quejas ahora? Ya no sufras Oye, Germán Cruz Mujer, ven un momento Mira, todo terminó Mujer, ven un momento Confédense que hayas seguido Escucha Nada, tengo que escuchar ¿Qué se puede hacer? Mala Lo nuestro Lo nuestro Ya no puede seguir Porque tarde Tarde nos conocimos Amando Tenemos que terminar Destino ¿A dónde nos llevará? ¡Qué destino! Sé que nunca te olvidaré Sé que nunca me olvidarás Ese amor que yo te di Nunca, nunca lo encontrarás ¡Alegría! Sé que nunca te olvidaré Sé que nunca me olvidarás Ese amor que yo te olvidaré Ese amor que yo te di Nunca, nunca lo encontrarás ¡Ay, destino! ¡Qué culpa le echas al destino! ¡Sí, hola, Jorge! ¡Jarije y amosa! ¡Eso es mi baby! ¡Papa! ¡Ey! ¡Así! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡No te mentires! ¡Vamos! Doné Calino León Martita Cruz Ernesto Pizarro Gladius Chukicondo ¡Siempre! ¡Ahí está la cara abriéndose como siempre! ¡Epa!